Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el tomo del coleccionable enciclopedia Star Wars número 8, el nacimiento de la rebelión, ya veis que portada, o sea que esto de que va a ir, pues de Rogue One, la película Una nueva entrega de este coleccionable de la editorial Planeta de Agostini, como os he dicho, que está formado por 90 tomos Y los que estamos suscritos, pues vamos por el 65 si no me equivoco, y en kioscos, pues creo que ya vais por el tomo 10 o 15 No está nada mal, a mí me está gustando muchísimo, estamos hablando de 72 páginas por tomo, si lo multiplicáis por 90 Pues tenemos aquí la enciclopedia más grande que existe sobre Star Wars ¿Qué tenemos aquí? Pues evidentemente todos los grandes momentos e información sobre Rogue One Es decir, los eventos que vemos allí, que es decir, ¿qué es lo que vemos allí? Pues todo el mundo ya lo conoce Es decir, conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, esa pedazo de arma que hubiese cambiado pues el destino de la galaxia Si no llega a ser por este equipo, ¿no? Liderado por Jin Erso, con Andor y con todos los demás, pobrecitos míos Pero bueno, ya veis, cambio de planes, los generales, los rebeldes de Jin y Kassian El nacimiento de Rogue One Pues todos sus grandes momentos, con información, con imágenes, las naves que utilizan La batalla de Scarif, las tácticas que utilizan allí Bueno, la verdad que un tomo que va a hacer las delicias de muchos de vosotros La verdad que está muy, muy, muy bien y es muy completo, ¿eh? La batalla terrestre y todos los personajes que allí interfieren Fijaros, pobrecito androide Incluso, evidentemente, la parte de Vader Así que un tomo que creo que viene muy, muy completo Star Wars, la enciclopedia de Planeta de Agostini Que la lectura os acompañe No, 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 no.